Aquí TV presenta un boletín informativo Las nueve venezolanas víctimas de explotación sexual y trata de personas en el centro nocturno Pink Pony Bar en el sector Los Prados de la capital relataron que fueron obligadas por el propietario bajo amenazas de multa a tirarse fotos desnudas para subirla a una página de Instagram que tiene ese negocio Continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo